Bueno, vamos, continuamos con el triángelio, por eso seguimos ahora, que suban al escenario los técnicos de categoría 2.000. ¡Aplausos! El primer jugador a presentar el segundo de los mediocampistas de la categoría, ¡Mauro Dante! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Personalmente, personalmente considero que fue la revelación de este año en la categoría 2.000, jugando en una posición que nunca había jugado como fue el Dante de la izquierda, por eso es el momento de presentar a Ezequiel Casalierta. ¡Buena Ezequiel! ¡Vamos, Ezequiel!